Aracni, verás Bien, 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 bien Aracni está roto, no es coña Eh, la buffaron, eh La buffaron, ¿verdad? Las arañas escalan por su daño Espérate que me voy a hacer una... Me voy a hacer... Tío, me voy a hacer una build de full daño Simplemente para ver... O sea, para ver a mi enemigo morir por las arañitas, tío Este tío me voy a salir invadiendo, ¿no? Hostias Se quitan 100 por básico ¿Qué cojones? ¿Qué coña acaba de pasar? ¿Qué coña acaba de pasar? ¿Por qué me sigues, tío? Explícame por qué... Explícame ahora mismo por qué me estás siguiendo Tío, mira Mira, 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 mira ¿Y yo? ¿Qué cojones? ¿Este es el Amplifier? Pero es que quiero power, no va a Attack Speed O sea, para limpiar ese bichungo igual, ¿eh? Esto es durísimo, ¿eh? O sea, me ha visto y ha tirado ulti sopacto, cabrón Y la ha fallado Qué cosa Qué cosa en Acta Y yo, ¿qué cojones? Este tío le va a dar F6 al 5, cabrón ¿Cómo ganas este matchup? Pero, ¿qué coño? Pero está aquí en la oliguita eso La verdad es que Aracne lleva 28 años en el juego, tío Y el sonido de los básicos es como el 2 de velona, ¿sabes? ¿Por qué los ha matado con el 3? ¿Cuánta vida tienen? Ah, que salen 3 ¡Hostias! Ah, coño, lo pone aquí 240 segundos Web, web, lifetime Pero esto, ¿esto es real? Ya, esto es como jugar casi contra 4 picks, ¿eh? Lo del Argus y la Era se va a quedar en anécdota, ¿eh? Este tío no sale más de base, creo Picha Mira que atacan lento las cabronas, ¿eh? Mira lo que te estoy diciendo yo que este tío no sale de base más, ¿eh? Acabamos de ganar un Shurtur con Aracne en 2 minutos, bro Tíralas al Fire Hostia, voy, 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 espérate A ver Estoy... Estoy perplejo, tío Eso es una locura, ¿eh? Cuidado, matará a sus críticos Hostia, matará a su oro, cabrón Oh, no, Lorun, no Partidita contra Lorun A críticos Curioso Y luego de último ya veré si me enchufo el Amplifier Mucho... O sea, a ver El... 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 Lo diré de Cyber Branch O el... Dummy barra Frostbound Barra Serrated Barra Exe No sé, hay muchos ítems que hacer con la maternación Bueno, de momento Que llevas A Aegis Y un poquito de todo Ok Ayúdame aquí un poquillo, por favor Gracias A ver si le gasto algo Nope Se ha acojonado con ese Blink Estoy... Por meter otro Handicap ¿Algún otro Handicap, saludito? No, mejor no Que me vas a decir que juegue sin la última cosa Mira, es tú como tal que juegue con tu Molorun sin ulti Eh, buenísimo Muchas gracias, Tortugo Te lo agradezco, te lo agradezco Tú también, eh No te preocupes A ver si he ultiado algo Muy bien Creo que es la peor ulti Olorun que he visto en mi vida Me aventura a decirlo Sin básicos Ah, perfecto Oh, fuck Casi me casca, tú Vale, bien, bien, bien Ay A ver si lo puedo matar Nice yukes Nice yukes ¿Podría hacerme esto? Sí, supongo que sí, ¿no? Vale, bien Es que a matar eso está muy fuerte, tío Demasiado fuerte Yo no sé qué es esto Creo que no ya Con eso no puedo hacer el Spectre, ¿verdad? No Vale, bien Pues es un Breathplate Ni Spectre ni Berserker Curioso ¿Tengo que jugar a matar así un Smash 2? A ver cómo sale, tío Me han metido hype Me han metido hype ¿Tú qué, biche? Intentando huir del destino, ¿no? Intentando huir del destino Bueno, supongo que es F6 al 5 Así que la puedes encajetar Con la de la aracne, ¿no? El calor no sale ni de base ya Esto es una locura, ¿eh? I say I fuck your mother in us Vale I say I fuck your mother in us 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 I say I fuck your mother in us